Con el fin de evitar criaderos del mosco, transmisor del dengue, psique y chikunguya en los hogares, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a desmalesar y limpiar los patios para que no tengan donde colocar sus huevecillos y esconderse. Gerardo Álvarez Hernández, Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, explicó que Sonora es una región endémica para enfermedades asociadas a la picadura del mosco Edesa-Egypti, debido a la temperatura y la humedad ambiental, lo que favorece su crecimiento, desarrollo y multiplicación. Lo primordial enfatizó en la limpieza de patios en los hogares y los coolers, así como tirar los criaderos de mosquitos como botes, botellas, tapas, corcholatas y llantas, voltear y tapar cubetas, botes, recipientes en los que se ofrece agua a mascotas y los depósitos de agua. Señaló que en la semana que comprende del 14 al 20 de octubre, se confirmaron siete casos de dengue no grave en residentes de altar, con lo que se acumulan tres en lo que va del año. Esta cifra es 91% menor a la del mismo periodo del año pasado, cuando había 152 casos confirmados. Durante la semana se realizaron acciones de prevención y control dirigidas a disminuir la densidad y presencia de mosquitos. En el tema del Zika, señaló, se confirmaron seis casos nuevos, con lo que se acumulan 71 casos autóctonos durante este año. Además, no hay defunciones por esta enfermedad. El último caso registrado en la entidad y con guía continuó. Se presentó en la semana epidemiológica número 26 del año 2016, por lo que han transcurrido más de dos años sin casos de este padecimiento. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.